Te escribo desde aquel balón que pasa cada día Por los desiertos que a tu amor dejo en su despedida Y a cambio de soñarte aquí Voy a cuidar de tu tierra Las calles empinadas y Los castillos de arena Y aquí la lluvia no nos vendrá Mientras que nadie te cante ni respire cerca El olor de tu piel Herida, herida No pases ni un día Herida, mi vida No pases ni un día Iba pensando en ti No pases ni un día ¡Gracias!